Buenos días amigos y suscriptores de YouTube Luego de ser engañados por Xiaomi con el supuesto teléfono transparente Se ha vuelto una moda, se ha convertido en una moda de ver los internos de nuestros dispositivos Recuerdo que cuando salió el iPhone X también un wallpaper que se hizo muy famoso En donde se veía los internos del dispositivo Y por eso es que hoy tengo los covers de Sleeve Traps De la parte trasera que hacen el efecto de que como que si estuvieras viendo el teléfono transparente Están súper de moda, yo he visto muchas fotos y muchos videos sobre estos covers Y me comuniqué con la empresa para que me los envíe Me enviaron dos para que yo le haga el review y los pruebe Y me enviaron varios para yo regalarlos Así que quédese hasta el final de este video porque voy a ver si es verdad Como dice la compañía que son súper fácil de instalar Y que tan bien se ve ese efecto personalmente Bueno yo por lo menos personalmente y poderle contar a ustedes Así que no hablamos más, vamos con el logo y comencemos con la instalación Bueno gente aquí están los covers La empresa decidió mandarme uno para el iPhone X y uno para el Galaxy S9 Yo aquí tengo del Galaxy S9 y del iPhone X tengo más Así que síganme en Instagram que yo voy a ver como los regalo Pero en verdad ya ustedes vieron están enfermos estos diseños Lo único que vamos a ver aquí como se logra instalar Y yo creo que ya abrí uno porque me desesperé Y voy a usar ese mismo para que el que gane no mandarle uno que esté abierto Ya creo que este yo lo abrí A ver No, este no Unos momentos después Este es el que abrí del iPhone X Vamos a ver Y así es que viene gente O sea el sticker Miren eso Wow En verdad es que se ve muy muy bien Yo lo voy a instalar Yo no soy bueno Instalando esto Viene con un pañuelito para limpiarlo Que funciona mucho en verdad Para limpiar el teléfono Y para limpiar la pantalla Aquí está la marca Sleep Wrap Y aquí está su Snapchat también Si usted para el video Y le toma una foto aquí al Snapchat de ella Usted lo va a poder seguir por Snapchat directamente Tenemos uno que trae el kit completo Que va a proteger la parte de arriba El lateral derecho El lateral izquierdo Y la parte de abajo Y este que es solamente el background La parte de atrás O sea eso En caso de que usted quiera proteger esta parte de aquí Los laterales Así que yo lo voy a tratar de hacer aquí En cámara rápida Como yo les dije No soy el mejor Ah que vienen juntos Entonces para tú pegarlo O sea no está por separado Aquí no es como que tú lo vas a pegar parte por parte Si no es todo junto Bueno es más difícil este Pero bueno Hay que te lo ponen los dos En caso de que con uno te falle Fíjate Es el cosita completo Vamos a ver No es fácil verdad No Yo soy malo también Pero vamos a hacer aquí el mejor intento Yo me guiaré de la cámara Que de una papá se pega Bueno yo me guiaré de la cámara Y voy bajando Bueno no lo hice mal Es que no Es que también la empresa lo hace fácil de poner Siempre Y la cámara de aquí te ayuda Yo usé la cámara de guía Siempre es difícil ponerlo Para mí es súper difícil Cada vez que voy a poner un protector de pantalla Pero este En la parte de atrás Mira no fue nada difícil Sorprendentemente Fácil la instalación Mi gente Mira Lo bueno es que yo tengo un protector Que es transparente ¿Me entiendes? Entonces ese protector transparente Hace que Va a permitir Que yo pueda Como quiera Ver Protegerlo más Y como quiera ver Tú sabes Mira Esto viene así En caso de que no te guste Porque aquí queda como que Medio raro Aquí arriba Queda como que un poquito raro No sé si se dan cuenta Pero Con un cover Transparente Aunque ya esto protege El dispositivo Pero mira Guau Yo si quiero Puedo ponerle El protector de la cámara También Que viene siendo transparente O sea Para que Para que se vea así Transparente Le pongo el protector aquí Así Tú te guías ¿Me entiendes? Tú te tienes que guiar Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Yo si Veo Ah Ese si me quedó feo Pero No está tan feo En verdad Queda muy bien Y no se ve Falso Como el del Xiaomi Explorer Edition Que se ve El procesador Super No Esto es lo real Por dentro ¿Me entiendes? Eso es lo bueno Así se vería Si yo le quito Las tapas Exactamente No puede ser Que tú vayas a ver El procesor Y eso Mira las dos baterías Como son En forma L El procesor Por aquí Tapado ¿Me entiendes? El procesador El procesor Yo estaba diciendo El profesor Fíjense aquí Aquí está todo Lo que trae Pero mira No fue nada Nada difícil Instalarlo Miran un color Aquí transparente No es el que yo uso Pero Gabriel Me prestó uno aquí Y miren eso señores Se ve muy bien Y aquí tengo La máxima protección Y lo único Que al entrarlo aquí Rompí un poquito De este Pero eso no me importa En verdad Yo lo quito Pero se ve Muy Muy bien Y ahora Así se ve Más transparente Por el plástico Que le da esto Se ve Con mayor Se ve como que Es transparente Real Exacto Tú tienes que Detallarlo mucho De cerca Para ver Que es un Es un sticker Pero si Sí Guau Que nice Se ve esto señores Vamos a ver El otro Galaxy S9 Yo nunca he visto Un Galaxy S9 Así como que Como que por dentro Me entiendo Transparente Aquí lo dice Le agrega ese efecto Transparente Que a todos Que se está poniendo Muy famoso Vamos a ver El Galaxy S9 Como viene El Galaxy S9 Viene con uno Y mira que Duro el del Galaxy S9 Ese sí me gusta Me encanta este Me gusta ese color De la placa La batería Aunque la batería Está un poco Como que puesta ahí Pero eso ya es parte De como viene En el Galaxy S9 Vamos a ver Como Ah el Galaxy S9 Me gusta más Y eso que No me mandaron El Galaxy S9 Plus Porque yo no sabía Si lo iba a tener A ver Vamos a ver Esto es súper fácil De quitar Vamos a usar Las herramientas Que nos dan Y esto si tú sabes No tienes que comprar Un teléfono Ni nada Que está transparente Ya con esto Hace el mismo efecto Es lo mismo Que te vende Xiaomi Es lo mismo Que te vende Xiaomi Algo falso Esto es falso Pero tú no gastas Tanto De que tienes que comprar Un teléfono Exclusivamente para esto Aquí le voy a poner La cosita Me voy a quedar Por la cámara Uy papá Es demasiado fácil Ponerlo loco Demasiado fácil Ponerlo Bueno Es también Porque tú lo estás Haciendo Y estás Detrás de la cámara Si Exacto Suavecito Pero mira Pero loco Quedo muy bien Como quiera Me entiende Y eso que lo estoy Poniendo aquí Rápido En menos de un segundo Lo estoy poniendo El del fingerprint No Porque estaría tapando El fingerprint Si lo pongo El de la cámara Si yo se lo puedo poner Vamos a ver El de la cámara Si Vamos a ver Si no es Difícil De ponerlo Dobladísimo Me quedó Mire Yo lo estoy Pongo a lo loco Pero mira Bien Papá Muy Muy bien Está eso Qué chulo Se ve Miren eso Señores El del Galaxy S9 Me gusta más Por el color El color Ese azul Hace que se vea Mucho Mucho mejor Díganme en los comentarios ¿Cuál de los dos Le gusta más? En verdad Estos covers Se ven increíbles Son una idea Completamente Genial Para poder Crear ese efecto Transparente Miren como se ven Esos teléfonos Como les dije El favorito mío Es el del Galaxy S9 Porque el board Se ve azul Y eso Le da más color A lo que es la imagen De cerca Tal vez Si tú te pones A verlo Detalladamente Tal vez tú te des cuenta Que no es real Pero así de lejos Crea una impresión Fantástica A mí me encanta Me encanta De verdad Cómo se ven Y mis recomendaciones Es ponerle un cover Transparente Tal cual Yo lo tengo En mi iPhone Porque así Yo continúo Viendo Lo que es La parte de atrás Transparente Y lo tengo Protegido Y como estos son stickers Entrártelo Y sacártelo Mucho del bolsillo Se pueden comenzar A despegar Y lo que hace el cover En este caso Es que lo protege Yo le voy a dejar También el enlace De este cover Que tengo aquí Debajo En la misma descripción Súper contento Con esto Si usted quiere Ganarse uno Gracias a Slate Craps Le voy a dejar El enlace aquí debajo En caso que usted Quiera comprarlo No tienen que comprarlo Este video No es promocionado Ok No me están pagando Por el video Me lo enviaron Para que yo dé Mi honesto review Sobre lo que yo pienso Y la verdad Yo estoy fascinado Solamente cuestan 25 dólares Se lo voy a dejar El enlace aquí debajo En caso de que usted Este interesado Si usted no lo quiere comprar No tiene que comprarlo Simplemente yo les doy Mi honesto review A mi me encanta Y sé que muchos de ustedes Lo van a ver en otros videos Y van a regresar A este video Para obtener la información Para mi se ven geniales Llaman mucho la atención Los favoritos míos De verdad Verdad Son el final Como dice En el replico dominicano Los mejores covers Que he visto Para ganárselo Síganme en Instagram Que yo diariamente Estoy haciendo un live stream Y en esos live stream De Instagram Si no me sigue Síganme Y activen las notificaciones Para cuando yo esté en vivo Voy a regalar uno En cada Instagram Voy a regalar uno Voy a hacer una pregunta Y voy a tener Diferentes dinámicas Así que Si no me sigue en Instagram Hágalo ya Esto ha sido todo Por este video Si es un video Como siempre Un abuelito arriba Marciano Tech Cierra sección Cierra sección Cierra sección Cierra sección